Bienvenidos a una nueva edición de EcoSalud del Espacio Multimedios del Eco, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompañan María Paz Rolón y María Paz, María del Pilar Coria, perdón, a cargo de la Dirección Técnica del Laboratorio del Sanatorio Tandil. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimo trabajo, chicas. Sí, mucho. ¿Cuál es la tarea del laboratorio del sanatorio? ¿Trabajan solo con la gente que está internada? ¿Interactúan a nivel externo? ¿Cómo es? No sé quién quiere empezar. ¿Empiezo yo? No, trabajamos con pacientes internados y también con pacientes ambulatorios. Bueno, ambulatorios y también pacientes de la guardia. Son tres tipos de pacientes con los que estamos manejándonos. ¿Y es una... o sea que no paran nunca? No, es un laboratorio 24 a 7. ¿Y qué tipo de muestras se analiza? Cuando uno piensa, va y se hace de la extracción habitual, ¿no? Pero no solamente el análisis de la sangre puntual. ¿Cuáles son las muestras que dice procesan? No, procesamos en realidad todo tipo de muestra biológica. Obviamente que lo más común es la extracción de sangre o la muestra de orina, que quizás es lo que se pide por rutina. Pero también se procesan muestras de materia fecal, muestras respiratorias, de esperma. Punciones. Punciones, sí. No sé, líquido cefalorraquido, cosas que ya son mucho más complejas y quizás van más puntualmente dirigidas al área de internación y a patologías específicas. Pero cualquier tipo de muestra biológica se puede procesar dentro del laboratorio. ¿Y cuánto tiempo ya, porque me imagino que cada uno tiene su procedimiento, ¿no? El tema de análisis, de poder tener los resultados finales. Sobre todo porque uno es como ansioso, cuando uno va a hacer el estudio. ¿Cómo se determina el tema de los tiempos? Y eso depende de las determinaciones que están pedidas en la orden por el médico. Por ejemplo, los análisis de rutina los procesamos, tratamos de procesarlos en el día. Según el equipamiento que se tenga en el laboratorio, cosas que se procesan enseguida y otras que pueden tardar un poco más. Después hay, por ejemplo, no sé, cultivos que se piden. Eso, nada, hay que tener más paciencia y esperar el crecimiento de una bacteria o no. Y eso puede llegar a tardar, no sé, una semana o por ahí hasta tres meses. Depende de lo que se pida. Y eso como especialista de cultivo, cuando te van a hacer un cultivo, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, nosotros trabajamos con María José y Seguirre. Ella es microbióloga, viene de Capital. Bueno, ella se dedica específicamente al sector de microbiología. Sí. Nada, tenemos medios de cultivos en el que se procesa la muestra, dependiendo de qué muestra es que medio cultivo es el que se utiliza. También dependiendo de lo que se busca. Claro. Nada, hay un montón de factores que determinan eso y nada, es esperar, evaluar. ¿Esperar cómo reacciona? Esperar a ver si crece alguna bacteria en el caso de que haya. Por ejemplo, no sé, en una infección urinaria vos vas a tener una bacteria en la orina. Entonces hay que sembrar la orina y esperar a ver si crece algo o no crece. Si crece, después se trata con un antibiótico dependiendo qué bacteria sea. Y si no crece nada, quiere decir que no hay infección urinaria. Eso sería lo más básico y capaz la muestra más común que tenemos en cuanto a cultivo. Pero bueno, después, según el tipo de muestra, qué medio se siembra, qué bacteria se busca, cómo se apunta a la búsqueda, cuántos días se incuba, cuándo se negativiza, cuándo se da por negativo, cuándo hay que esperar más tiempo. Es complejo. Y en el medio ir hablando con el médico y preguntar cómo está el paciente, si ha evolucionado, si empeoró. Y bueno, ir manejándose así. Claro, porque cada persona la evolución en el cuerpo es totalmente diferente. Así sea el mismo diagnóstico, ¿no? No, sí, generalmente, sobre todo en pacientes internados, ya tienen un tratamiento empírico, que sería un tratamiento como de base, y después en base a lo que va creciendo o no, hay que ver si tienen que rotar, es decir, cambiar el antibiótico o si está bien el que están usando. Entonces es un seguimiento diario. Comunicación todo el tiempo entre el médico tratante y, bueno, en este caso Majo, que es la microbióloga o nosotros. Sí. En cuanto a edades, ¿se analiza de todas las edades? Sí. Hoy por hoy, en el sanatorio no hay guardia pediátrica a partir de la pandemia, ni internación tampoco. Pero bueno, igualmente nosotros, como te decíamos hoy, que trabajamos con pacientes que vienen de afuera, no solamente pacientes del sanatorio, entonces todo el tiempo nos están llegando pacientes pediátricos. Así que sí, manejamos de todas las edades. ¿Ya hay patologías? Montón, sí. Sí, 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 montón. Diversas. Sí, montón. ¿Cómo es la relación, en principio, con los distintos servicios, hablando de la encarnación, no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa comunicación? Muchas veces depende por ahí de un resultado, no, para confirmar o cómo avanza una determinada patología. En el caso del sanatorio tenemos la gran ventaja de que tenemos todos los servicios a disposición, la realidad es esa y estamos todos conectados todo el tiempo. Obviamente lo más común, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos comunicando continuamente resultados patológicos, si queremos hacer una consulta sobre qué patología tiene el paciente, esto que te decía, si está con algún antibiótico, si no. Es la vía, la verdad, lo más rápido que tenemos. Y si no, también el teléfono, estamos todo el tiempo llamando a piso. Sobre todo cuando hay resultados, lo que se denominan valores críticos, que son valores que sí o sí tenemos que comunicar por teléfono al médico. Si es en internación, es al médico que está en ese momento y si es justo, tenemos la mala suerte que se da en un paciente ambulatorio, bueno, es rastrear al médico, comunicarse y si no con el paciente, pedirle al paciente. Muchas veces les pedimos que vayan a la guardia. O sea, nos da un resultado totalmente alterado, no podemos comunicarnos con el médico tratante, entonces es bueno levantar el teléfono, llamar al paciente, te digo un resultado alterado, por favor, acércate a la guardia. Se asustan. Sí, y es feo desde nuestro lado tener que darlo, pero es la forma también de quedarnos tranquilas, de que al paciente le llegó ese resultado y está haciendo algo por repetirlo. Sí, está haciendo tratado. Sí, son cosas que no te podés relajar, entonces bueno, o directamente al médico de afuera, de adentro, quien sea, y si no, al paciente, rastrearlo y decirle, bueno, mirá, por favor venite a la guardia, yo aviso directamente a la guardia que te esperen, entonces en la guardia ya está sabiendo que va a venir el paciente con... Ya tiene los resultados que ustedes le proporcionan, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es fundamental. Sí, muchas veces nos pasó eso, porque hemos tenido que llamar a pacientes a la casa y decirle, venite ya, o mirá, pasa toda la cosa. Sí, también lo importante de que el paciente sea consciente de que tiene que tener un seguimiento en un mismo laboratorio, porque también nos ha pasado que empiezan a hacer análisis en nuestro laboratorio, los internos, no tenemos ningún antecedente nosotros, y capaz que es un paciente que ya tenía una patología ya instaurada, que ya venía con esos resultados y nosotros no lo sabemos y nos enteramos de hacer la internación, pero porque su seguimiento lo hacía en otro laboratorio. Entonces esto de que estén todos los servicios en una misma institución, de poder tener comunicación con el médico, para nosotros, desde el punto de vista interdisciplinario, está re bueno y sí, es fundamental para la atención al paciente, obviamente. ¿Hay patologías prevalentes que más aparecen en los estudios, o depende de lo que se vaya a hacer cada uno? ¿Y diabetes? Diabetes aparece bastante, sí. O glucemias alteradas, por lo menos, sobre todo por el tipo de población que manejamos, porque si bien abarcamos todas las edades, la población adulta obviamente es lo que más prevalece, lo mismo que las hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, eso es lo más, todo lo cardiometabólico sería lo que más prevalece. Son las que más se repiten también en la población de determinada edad, ¿no? Sí, totalmente. Después no sé si de los 40, o por ahí se ven pacientes antes, pero por ahí se profundiza más a partir de la mediana edad que se le dice, ¿no? Sí, totalmente, sí. ¿Cómo es, mencionaban esto de la comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo es la tecnología utilizada en la parte del laboratorio? En principio para la comunicación, después vamos a hablar específicamente de la aparatología, pero ustedes tienen como historias clínicas, o sea, van cargando datos. Sí, nosotros internamente en el laboratorio usamos un sistema que nos permite esto. Dejar siempre, porque nosotros estamos todos los días ahí, nosotras dos, pero después vienen los bioquímicos de guardia, que por ahí ellos vienen una vez a la semana. Entonces es importante que nosotros hagamos saberle al bioquímico que viene qué es lo que le pasa al paciente. Que por ahí se vea algún valor crítico, que ya sepa el por qué, o todo lo que querramos comunicar. Y en el mismo sistema podemos escribir en una historia clínica todos estos detalles que le pueden servir al bioquímico para validar un resultado, o dudar, o repetir, o lo que sea. O en el mismo sistema, también, nos aparecen todos los resultados anteriores del paciente, un poco esto que te decía, de los antecedentes. Entonces, no sé, te doy un ejemplo, tenemos un paciente con una glucemia alterada, si viene de cero, nosotros tratamos de comunicarnos con el médico, con el paciente, como te explicábamos recién, pero si nosotros ya sabemos que el paciente viene con ese historial, es que seguramente esté desarrollando una prediabetes, o ya una diabetes según el valor, entonces te quedas más tranquila desde ese lado, de que ya sabes que es un paciente que está en seguimiento. Y eso, si nos lo da todo el sistema informático del laboratorio. Claro, nosotros no piensan en historia clínica, es lo que te ve el médico, es lo que detecta, sino que también desde el laboratorio, es una historia clínica, ¿no? Sí, y también tratamos de charlar, bueno, nosotras y los extraccionistas, que son los que están por ahí más frente al paciente, preguntarle qué te pasó, por qué viniste, o por qué te pidieron este análisis, lo que sea, entonces ellos vienen, nos transmiten a nosotras, y nosotros dejamos asentado en el sistema todo lo que nos cuentan. Claro. Entonces, nada, es fundamental. Si toman medicación, por ejemplo, también es fundamental a la hora de analizar el resultado de un laboratorio. ¿De qué depende, muchas veces se preguntan, de qué dependen las horas de ayuno? Decime, 8, 12, ¿no? Bueno, hace un tiempito, un año más o menos, hubo una actualización. Nada, se cortaron las 12 horas de ayuno, por suerte. Mirá, ah, mirá, qué buena noticia. Sí, 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 hay lugares igual que los siguen usando, pero en nosotros. Y de ahora al más, o sea, desde hace un año atrás en adelante, empezamos a pedir 8 horas de ayuno para todo tipo de estudios, salvo alguna eventualidad, alguna rareza. Algo particular. Claro, un paciente que ya venga con triglicéridos muy altos, un paciente que haya desarrollado una pancreatitis, son casos muy puntuales, pero de forma general son 8 horas de ayuno para todos. Sí. Bueno, pues esa es una pregunta, además, o bien anotado, que hay que verlo, porque decís, no, hice 8 y eran 12, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, y también se genera un poco esto en el laboratorio, de que hace poco, relativamente poco, que se cambió el 12 por 8 horas de ayuno, y que el paciente sigue medio relativo al tema y te consulta, ¿estás seguro? ¿No tengo que hacer 12? Sí. ¿No? No, quedate tranquilo, que es solo. Porque ya lo tenemos internalizado. Sí, 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 aparte, nada, cada actualización que se va haciendo en el laboratorio, nosotros nos comunicamos, seguimos con el tema comunicación, a todos los médicos, entonces ellos ya saben de que nosotros en el laboratorio estamos pidiendo 8 horas de ayuno. Claro. Y si, no sé, para la próxima o queremos hacer una sugerencia que este paciente, por X motivo, tiene que hacer 12 horas de ayuno, se lo anotamos en el informe. ¿Por qué? Claro. Claro. Todo. Como una sugerencia para un próximo análisis. ¿Cuánta gente está en el laboratorio? Me voy a decir, ¿están ustedes, extraccionistas, hay bioquímicos de guardia? Sí. Hoy en día, sí, estamos nosotras dos como bioquímicas de planta, extraccionistas. Hay dos a la mañana y uno a la tarde. Sí, tres extraccionistas en total, dos administrativos, uno a la mañana administrativo con atención al público, obviamente, porque internamente hay más. Hay más. Pero dos administrativos con atención al público, uno a la mañana y uno a la tarde, porque el laboratorio está abierto de 7 de la mañana a 7 de la tarde de corrida. Y después, sí, sigue la atención solamente por guardia. Y después, bueno, Majo, que es la microbióloga. Y los bioquímicos de guardia. Y los bioquímicos de guardia, que eso sí, van rotando, hay varios. Justo ahora también estamos como en un recambio ahí de gente que entra, gente que se va. Pero sí, generalmente vienen bioquímicos a hacer las guardias de fines de semana, porque, nada, durante la semana somos nosotras dos. Íbamos a hablar de esto, ¿no? De la cuestión de la tecnología aplicada al laboratorio. Tienen un desafío ahora, ¿no? En el laboratorio, que tiene que ver con el edilicio y también lo tecnológico. Sí, sí. ¿Qué se viene? Sí. Bueno, ahora dentro de poquito nos vamos a mudar. El sanatorio construyó un edificio nuevo, pegadito. Bueno, y la planta baja la va a ocupar en el laboratorio, Unilab. Y, bueno, la idea, la propuesta es esto, de poner más tecnología en todos sentidos, desde que llega el paciente hasta que se va. Y hasta que le llegue el resultado. Hoy en día nos estamos manejando por mail. Por mail, claro. Se dan los resultados por mail. Ahora se viene toda la plataforma, que en una misma plataforma van a tener los resultados de imágenes, los resultados de laboratorio. Va a ser mucho más accesible para el médico y para el paciente también. El médico va a abrir una página y ya tiene todos los estudios que le solicitó su paciente en una misma página. Sí. ¿Y cómo lo vive él? Desafío. Y yo particularmente, que estoy desde el momento cero en el laboratorio, nada, hace mucho que lo vengo esperando. Nada, contenta. Y esperando a ver qué es lo que pasa. Y, nada, trabajando para que sea de la forma más tranquila y ordenada posible. ¿Hay fecha? ¿Se puede decir? 1 de octubre, en principio. En principio ya estaríamos ahí. Sí. Pero sí, un gran desafío porque también es esto. Se suman box de extracciones. Sí. Se espera un gran aumento de trabajo. Sí. Y, nada, internamente también va a aumentar mucho la capacidad. Porque hoy en día tenemos dos box de extracciones, dos extraccionistas a la mañana. Quedamos muy acotados a eso. Porque siempre el objetivo también es ese que el paciente, que sea un trámite. Sí. Para el paciente que no tenga que esperar mucho. Entonces, damos una cantidad de turnos acotados por horario. Sí. Entonces, se espera un crecimiento desde ese lado, que también está re bueno, porque vamos a tener mucha más capacidad de atención nosotros. Bueno, por lo menos uno cuando va, observa que es todo el tiempo la demanda, ¿no? Sí. Allí en el pasillo, ¿no? Sí. Estaba ubicado en este laboratorio. Más allá de eso, de la comodidad o no, la idea es lo que te decía Pili, que para el paciente sea un trámite ir, presentarse, anunciarse, hacerse la extracción e irse. Nada, aparte la gente viene con ayuno. ¿Y somos temerosos? Y sí, hay mucha gente que le da un poco de miedo. Pero bueno, después nos conocen, ven cómo trabajamos y se ven contentos. O no mirar, o no mirar, o preguntar, ¿no? Sí. Sí, sí, eso tratamos también de preguntarle. Nosotros quizá en la diaria no estamos tanto haciendo extracciones, pero sí los chicos tienen muy presente eso, de que el paciente es la prioridad de consultarle. Muchos pacientes ya saben de antemano que se les baja la presión, entonces piden sacarse en camilla. Claro. O nos dicen de tengo fobia a las agujas, entonces ya estamos como preavisados y sabemos que hay pacientes que hay que tener mayor paciencia, ser mucho más empáticos que lo normal. Porque nada, uno también a la vorágine vos va sacando, sacando, sacando. Claro, sí, sí. Entonces está bueno saber de antemano esas cosas porque parás un segundo, pensás bien la situación y tratás de atender también de otra forma. Si bien toda la atención es buenísima, obviamente, son pacientes con los que quizá tenés que tener un mejor manejo, pero por esto mismo, porque si manejan su fobia, no manejan que se les baje la presión. Sí, tal cual. Bueno, ya como que nos charlan, porque yo me incluyo con mi impresión, ¿no? Ya como que nos charlan de otra cosa, que no te das cuenta. Sí, mira para otro lado, respirá. Sí, pero te hablan de cualquier otra cosa y ya está. Sí, es como, por ahí, sí nosotros prestar atención a esto que le pasa al paciente, pero hacer como si nada, acá no pasa nada, listo, chau, te sacamos. Y cuando te diste cuenta y decís, ¿ya está? Sí, ya está, sí. Claro, es toda una técnica eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, ni hablar. Parecer que no importa, pero sí, estamos atentos a eso. Sí, ni hablar. Chicas, en cuanto a lo tecnológico y la aparatología, hoy por hoy, en el área de ustedes, es fundamental. Sí, sí, por suerte. Todo lo que sale y todo lo que surge. Sí, sí. Nosotros tenemos la suerte de que la dirección del sanatorio nos apoya mucho. Entonces, por ahí, cuando se nos ocurre algo o queremos implementar algo, por ejemplo, lo último que pedimos fue un equipo para medir hormonas y demás, bueno, tenés que justificar, obviamente, y obviamente siempre vamos a estar pidiendo lo mejor. Sí, claro, obvio. Y bueno, tenemos muy buena respuesta desde la dirección del sanatorio. Entonces, sí, te podemos decir que sí que tenemos muy buena tecnología, última tecnología. Eso que se gana en precisión, en tiempos, todo. Sí, en todo. Sensibilidad, especificidad, tiempo, no sé, lo que hablábamos un poco antes de que arranquemos, en cuanto a los tiempos de respuesta, nosotros antes derivábamos todo lo que era hormonas, entonces los resultados tenían que, quizás estaban en 3, 4 días, pero los teníamos que prometer en una semana porque dependíamos de un laboratorio externo. De un tercero, claro. Para poder informar, hoy en día, por lo menos el estudio hormonal básico lo resolvemos en el laboratorio y generalmente, ese mismo día a la tardecita o más tardar al otro día, el paciente tiene el resultado. Entonces, a nosotros en eso nos mejoró un montón el tiempo de respuesta y nada, el servicio que brindamos, obviamente. Sí, y siempre basándonos en cuáles son las necesidades del sanatorio. Claro. El sanatorio está creciendo cada vez más, hay cada vez más médicos en distintas áreas, distintas especialidades, entonces nosotras, nada, tenemos que estar a la altura. Y bueno, y en base a eso, viendo, a ver, charlando, juntándonos y viendo a ver qué es lo que podemos aportar para nada, para agilizar todo, por ahí no son cosas urgentes, pero bueno, para dar una buena respuesta, un buen servicio, vemos cuáles son las necesidades, a ver qué es lo que podemos hacer nosotros, ahí pedimos al sanatorio, no sé, necesitaríamos este equipo para hacer tal determinación. Determinada, claro. Que la piden mucho y bueno, tenemos esa suerte de que tenemos una buena respuesta. Chicas, bueno, para esta nueva etapa, obviamente lo mejor. Bueno, muchas gracias. Es el gusto, ¿no?, de poder que el servicio, ¿no?, sea cada vez mejor. Además de ustedes que van a estar obviamente más cómodas. Sí, sí. Para los pacientes, los internados y los externos, van a tener ya un lugar ahí propio. Sí, ahora vamos a estar a la calle, así que bueno, vamos a estar más visibles. Claro. Nada, invitar a la gente que entre. Sí, también recalcar que es un servicio, sí, abierto a todo el público, no es solamente la gente que se atiende en el sanatorio. Sí. O sea, es un laboratorio que lo puede utilizar cualquier persona que quiera, si atiende o no se atiende en el sanatorio. Sí. Si se atiende mejor, porque como estábamos hablando, tiene todos los servicios en una misma institución, pero si no, pueden hacerlo tranquilamente. Sí. Gracias por la visita. No, por favor, un gusto. Nos acompañaron María Paz Rolón y María del Pilar Coria. Ellas están a cargo de la dirección técnica del laboratorio del sanatorio Tandil. Nos encontramos en un próximo capítulo de Ecosalud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!